Y a esta hora nos trasladamos al Aeropuerto Internacional de Maiketía en Niángel con los detalles. Adelante, Eni, te escuchamos. Hola, buenas tardes. A esta hora me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, Simón Bolívar, donde efectivamente llegan a esta hora 50.000 nuevas dosis de la Sputnik V provenientes de Rusia. A esta hora vamos a escuchar palabras y declaraciones del canciller Sergei Melik Bakhtarov. Saludos a todos desde el Aeropuerto Maiketía, que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar. Aquí estamos hoy para recibir otro loto de vacunas Sputnik V, que recién ha llegado desde Rusia. Bueno, estamos muy felices, muy orgullosos y contentos por confianza que de nuevo ha traído aquí otra parte de la vacuna. Y habrá más y más, seguramente. Estamos aquí para, bueno, fortalecer nuestros lazos de hermanidad, de amistad, de la cooperación fructífera. Bueno, para siempre. Bueno, gracias. Bien, vamos a escuchar a esta hora también declaraciones del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, quien se encuentra a esta hora recibiendo estas nuevas dosis para la inmunización del pueblo venezolano. Bueno, sus detalles y sus impresiones. Sí, bueno, 50 mil nuevas dosis de la vacuna Sputnik V, vacuna que representa de los mayores niveles de efectividad a nivel mundial. Más del 91%, casi 92% de efectividad tiene esta vacuna. Ya hemos inmunizado a 98 mil trabajadores y trabajadoras de la salud con Sputnik V en Venezuela. Esto es un alivio para nuestros trabajadores y las trabajadoras de la salud porque definitivamente son los que están en la primera línea de atención del COVID. Con este nuevo lote que arriba el día de hoy vamos a incorporar a nuevos trabajadores y trabajadoras de la salud y vamos a iniciar la inmunización de personas mayores de 60 años que tienen alguna enfermedad asociada, hipertensión, diabetes, obesidad o alguna condición particular que los haga más susceptibles a que tengan una enfermedad grave. Así que estamos incorporando este nuevo grupo de personas con esta vacuna, como ya incorporamos a trabajadores de la salud, a trabajadores que están en primera línea asistiendo casa por casa, buscando en la pesquisa de casos nuevos y personal del sector educación que también está preparándose para un posible inicio a clases próximos. Con estas 50 mil vacunas estamos ya en el país, tenemos 800 mil vacunas en Venezuela para atender a la población venezolana y poder ir avanzando hacia la meta que nos hemos trazado este año de vacunar al 70 por ciento de la población y así lograr una inmunidad de rebaño en el país. Ministro, se vacunaron los educadores, el personal de la salud, vienen próximamente los adultos mayores, ¿qué porcentaje estaría alcanzando Venezuela con la ayuda de Rusia, China y próximamente Cuba? Bueno, estamos todavía comenzando, la meta es alta, 70 por ciento de la población, pero vamos, como en todas partes del mundo, arrancando con la población más susceptible. En primer lugar, los que atienden a la salud de los demás, que son los trabajadores y trabajadoras de la salud, también estamos con los docentes, las personas que hacen pesquisa activa y los docentes que están próximamente incorporándose a las actividades presenciales. Progresivamente iremos incorporando a otros grupos poblacionales que también están expuestos y así poder llegar a la meta que hemos insistido, que son el 70 por ciento de la población, 22 millones de personas tenemos estimado poder trabajar. Para esto Venezuela ha utilizado todos los mecanismos y seguimos utilizando todos los mecanismos, nuestra alianza internacional con la Federación Rusa, con China, con Cuba, pero también a través del mecanismo COVAX y todos los mecanismos, estamos buscando también alternativas con la India. Venezuela no se detiene, a pesar del bloqueo, a pesar de todas las situaciones económicas que nos tienen sometidos por las medidas coercitivas unilaterales, que Venezuela va a garantizar la vacunación para todas las venezolanas y los venezolanos. Vamos a escuchar a esta hora declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza. Canciller, un país en medio de un bloqueo de pandemia ahora recibe nueva ayuda por parte de Rusia, próximamente de Cuba, de China también ha recibido. ¿Cuáles son sus impresiones de esa hermandad que tienen estas naciones? Bueno, efectivamente, en este avión de Combiazza, que por cierto Combiazza va a estar volando a Moscú directo a partir del mes de abril, y allí está llegando vida. Gracias, señor embajador, gracias al presidente Putin, gracias a la Federación de Rusia. En las próximas horas habrá buenas noticias también sobre la relación integral con la Federación de Rusia. Y definitivamente Venezuela, como lo decía el ministro de Salud, está haciendo los esfuerzos en una condición tan complicada. Tenemos casi 8 mil millones de dólares bloqueados en el mundo. Tenemos asediada la producción petrolera, la venta del petróleo, y sin embargo hemos ido consiguiendo los canales. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos. Hace unos días veíamos a nuestra vicepresidenta, el ministro de Salud, la ministra de Ciencia y Tecnología, con el director de la OMS, el doctor Tedros, con la directora de la OPS, la directora Carice Tien, bueno, estableciendo con rigor la participación de Venezuela en el mecanismo COVAX, no con noticias falsas, sino con la verdad, con la seriedad que caracteriza al Estado venezolano. Y poco a poco vamos a ir acumulando en nuestro banco de vacunas la suficiente cantidad de vacunas para llegar a esa meta del 30% de la población, que decía 22 millones de personas, 70% de la población, perdón, que decía el ministro de Salud. Así que agradeciendo la cooperación de Rusia, la cooperación de China, estamos analizando otras vacunas. Hay que ser muy rigurosos, el pueblo de Venezuela sabe que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, aprobar vacunas que no cuenten con el respaldo científico de nuestras autoridades sanitarias, cuyos procesos de prueba de verdad sean eficientes y no sean cuestionados en el mundo. Así que vamos paso a paso, pero son pasos firmes. De nuevo, gracias a Rusia y al pueblo venezolano, estas son buenas noticias, al pueblo venezolano sepa que su gobierno está haciendo los mayores esfuerzos en medio de la dificultad y que así como hemos logrado, mejor que muchos otros países, tener un manejo de la pandemia, también vamos a lograr vacunar a nuestra población y todos y todas estaremos protegidos. Muchas gracias. Bien, agradecemos las declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, que se encuentra a esta hora recibiendo en compañía del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y el canciller de Rusia, quien pues también reciben estas 50.000 nuevas dosis de la espúmime provenientes de Rusia. Reiteraban la información, a Venezuela no entra ninguna vacuna que no está autorizada por las autoridades sanitarias. Nosotros con esta información despedimos a este contacto. Adelante.